Bienvenidos amigos. Principalmente para aquellos que hemos nacido de los años 80 en adelante, en mayor o menor medida, hemos crecido y aprendido sobre el segundo conflicto a escala mundial a través de documentales de televisión. Y aunque estos están muy bien, suelen dar una información muy concreta, a veces interesada y generalmente superficial. Para aquellos que les interesa más este conflicto, y me imagino que aquí se encuadra la mayoría, suelen buscar más información leyendo libros. Y creo que generalmente, libros sobre batallas, ya que suelen ser, entre comillas, los más entretenidos. Después, creo que hay un grupo muy pequeño que busca informarse de los más caprichosos pormenores de este conflicto. Con una gran mayoría que aprende sobre este conflicto a través de documentales y libros sobre batallas, es normal que se conozcan aspectos de este conflicto a grosso modo. Pero infelizmente, de entre estos, hay algunos que se autoproclaman especialistas. Especialistas, desde la imaginación. Y queriendo o no, acaban distorsionando la realidad. Realidad distorsionada que acaba siendo, entre comillas, la versión oficial entre aficionados. Como humanos, todos nosotros, por lo tanto, somos fallos. Algunos oficiales alemanes, en la posguerra, de manera intencional o no, también distorsionaron la historia. Después, principalmente los documentales y ciertos especialistas, también han contribuido. Sobre Fiedrich Paulus, en general, tan solo ha trascendido su puesta al mando del sexto ejército por parte de Hitler. Mentira. Su terrorífica derrota en Stalingrado. Y cómo fue ascendido a Mariscal, para obligarlo a tomar una decisión terrible. En general, Paulus es considerado, no por pocos, como uno de los peores generales del conflicto. Pero, ¿qué se sabe sobre Paulus? Su capacidad de trabajo. De cómo acabó al mando del sexto ejército. De cómo causó 300.000 bajas soviéticas en una batalla. Y sobre su personalidad. Fiedrich Paulus, erróneamente llamado en la posguerra como Von Paulus, fue teniente de infantería al inicio de la Gran Guerra, terminando el conflicto como capitán de infantería de montaña y receptor de las cruces de hierro de segunda y de primera clase. En el periodo de entreguerras, como curiosidad, además de coincidir en la misma unidad que Rommel, llegó a dirigir un batallón, la mayor unidad que dirigió personalmente. Durante los años 20 y 30, Paulus se destacó por su inteligencia y por su capacidad táctica. Llegando a ser instructor de oficiales, profesor de tácticas del ejército alemán, y ascendido a mayor tras pasar por la escuela de guerra en Berlín. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Paulus ya formaba parte del Estado Mayor alemán. Vamos a ver qué opinaban algunos oficiales alemanes sobre Paulus. En un informe del ejército de 1927, se esfuerza por evitar hacer enemigos. Resaltar esta primera parte sobre su carácter. Es lento, pero muy metódico. Muestra una marcada habilidad táctica, aunque tiende a dedicar demasiado tiempo a su apreciación. Guderian, de quien Paulus había sido su jefe de Estado Mayor en 1938-39. Brillantemente inteligente, concienzudo, trabajador, original y talentoso. Y von Manstein, en 1946. Un hombre muy inteligente, aunque quizás no de carácter muy fuerte. De carácter no muy fuerte, puede explicar, en parte, algunas decisiones o la ausencia de ellas en Stalingrado. Dejadme exponer un punto de vista de von Manstein que me parece gracioso. Según von Manstein, hay cuatro tipos de oficiales. Los perezosos estúpidos, a los que considera que hay que dejar en paz, porque son tontos y no tienen ganas de hacer nada. Los trabajadores inteligentes, a los que considera como excedentes oficiales de Estado Mayor, ya que analizan todos los pormenores al detalle. Los trabajadores estúpidos, a los que considera una amenaza y que debían ser despedidos. Pocas cosas peores que un tonto con capacidad de mando y con ganas de hacer cosas. Y por último, los inteligentes perezosos, a los que consideraba que eran adecuados para los puestos más altos de mando, para ocupar una silla. Los mejores ejemplos que se me ocurren son desde Gering, a la inmensa mayoría de nuestros políticos. Paulus se encaja en los trabajadores inteligentes. Al parecer, era un destacado táctico, muy inteligente y trabajaba arduamente para analizar todos los entramados de las operaciones. Aunque como oficial del Estado Mayor, como oficial de campo, apenas había liderado un batallón. Ya en guerra, en Polonia en 1939, Paulus forma parte del Estado Mayor del Décimo Ejército, que tras Polonia sería renombrado como Sexto Ejército. Aquí, Paulus era la mano derecha de von Heisenau, su superior. Tanto Paulus como von Heisenau, para entonces, eran fervientes y convencidos seguidores del Führer. De hecho, von Heisenau era uno de los generales favoritos del dictador alemán. Por no decir que era su predilecto. Recordad a von Heisenau, que será crucial en breve. En Francia, en 1940, Paulus continuó dentro del Estado Mayor del Sexto Ejército. Tras la campaña francesa, en septiembre de 1940, Paulus es ascendido a subjefe, o jefe adjunto, del Estado Mayor General. Esto es, si visteis el reciente vídeo sobre el alto mando alemán. Si no lo habéis visto, lo encontraréis al final de este. Paulus pasó a ser el segundo en la escala de mando del OKH. Si encontrará el Führer, Paulus solo tenía dos oficiales por encima de él, en todo el ejército alemán. Volviendo al periodo de preguerra, tras el Tratado de Versalles, Paulus fue uno de los 4.000 oficiales, de todas las patentes, que fue escogido para continuar en el ejército alemán. Y en 1940, ocupa una de las posiciones más altas del ejército alemán. En ambos casos, por méritos propios y gracias a sus capacidades y competencias. En 1941, Paulus participa directamente del desarrollo y planificación de la Operación Barbarroja. Con sus aciertos y fallas. Y a finales de 1941, Halder y Paulus eran los jefes del OKH. Por cierto, Halder era amigo de Paulus y confiaba en éste. Aunque vamos a dejar descansar a Halder. Comandando en el frente oriental a los grupos de ejército norte, centro y sur. Para entonces, el comandante del grupo de ejército sur era von Rusted. Y una de las unidades bajo su mando era el sexto ejército, liderado por von Heisenau. En noviembre de 1941, habiendo fallado la Operación Barbarroja, ahora sí, el dictador alemán empieza a interferir en las decisiones militares. Con el ejército alemán retirándose por los contraataques soviéticos del invierno de 1941, el dictador ordena a von Rusted no retroceder. Aunque éste, para no dejar a las tropas en una posición delicada, desobedece y se retira. El Führer destituye a von Rusted, y éste es reemplazado por von Heisenau. Y aquí es donde Paulus, si los hubiese, hubiese salido corriendo. Von Heisenau, quien ya había tenido bajo su mando a Paulus, y confiando en él, propone que Paulus ocupe su lugar al mando del sexto ejército. Hitler acepta la petición. Von Heisenau es quien escoge a Paulus para ocupar su lugar. Paulus, quizás, hubiese sido un excelente oficial de campo. Pero su trayectoria militar se especializó en ser un general de oficina, igualmente necesarios. Aunque von Heisenau, además de su amigo, era como un tutor para Paulus. Así que, aunque no tuviese la experiencia necesaria, era sobradamente inteligente, y su superior inmediato era su amigo y tutor, von Heisenau. No me cabe duda que, si necesario, von Heisenau orientaría a Paulus para tomar ciertas decisiones sobre el campo de batalla, y ayudarlo a obtener la experiencia que no tenía. ¿Pero qué ocurrió? En enero de 1942, seis días antes de Paulus ocupar su nuevo puesto al mando del sexto ejército, von Heisenau sufre un derrame cerebral, y el avión que lo transportaba para recibir cuidados médicos se estrelló, falleciendo en el accidente. Paulus se encontró al mando del sexto ejército, sin experiencia, aunque probablemente sí con las capacidades necesarias, pero sin el oficial que lo indicó, y que lo hubiera tutelado, y ayudado. Sin la presencia de von Heisenau, creo, es mi opinión, que Paulus no hubiese aceptado el cargo. En mayo de 1942, Paulus, como comandante del sexto ejército, y durante la segunda batalla de Kharkov, fue directamente responsable de provocar 300.000 bajas soviéticas, contra unas 30.000 bajas alemanas. No todo el mérito de esta batalla es de Paulus, así como tampoco lo es toda la culpa de lo ocurrido en Stalingrado. Desde septiembre de 1942 a febrero de 1943, se desarrolla la famosa batalla de Stalingrado. No entraré excesivamente en detalles, ya que la mayoría los conoceréis bastante, y para no extender demasiado el vídeo. Pero aquí, el líder alemán divide las tropas en dos grupos de ejércitos, debilitando a ambos. La inteligencia alemana falla ante la creencia que el ejército soviético estaba derrotado. El frente está sobreextendido, con tropas sin ni siquiera armamento adecuado para proteger los flancos, y un largo etc. Paulus, obviamente, debe tener parte de responsabilidad. ¿Pero en serio es el gran villano de esta batalla? Para mí, es un infeliz que estuvo en una de las peores situaciones que me pueda imaginar. Como visto al inicio, Paulus no tenía un carácter fuerte. Quizás, necesario para desobedecer a su líder y abandonar la ciudad. Además, para entonces, confiaba ciegamente en el dictador. Obviamente, Paulus no era la persona más adecuada para una situación tan dramática y catastrófica. Pero no sé si había muchos otros oficiales alemanes capaces de salir de esa. Además, aguantando en Stalingrado, dio tiempo a las demás tropas alemanas del Cáucaso y de todo el Frente Sur para reorganizarse y retirarse. Una retirada prematura de Stalingrado hubiese liberado un millón de tropas soviéticas para atacar todo el Frente Sur. Lo que es posible que hubiera tenido peores resultados. Con órdenes de no retirarse, además, Paulus recibió la tétrica noticia de ser ascendido a Mariscal. El 99,9% de nosotros no nos quitaríamos la vida ni que nos lo pidiese nuestra Santa Madre. Ahora, imaginad que nos lo pide nuestro jefe de trabajo. Y de hecho, ni siquiera es una orden directa. Te invitan a hacerlo indirecta y macabramente. Yo diría lo mismo que Paulus. No le voy a dar ese placer. Y así, es como Paulus pasa a ser un ferviente seguidor del Führer, a trabajar, entre comillas, en su contra. Ya sé que hay mucho valiente desde el sofá de casa. Y más aún, si es para tomar decisiones sobre la vida o muerte de otras personas. De los casi 300.000 soldados alemanes rodeados, en el momento de la rendición de Paulus, restaban con vida 90.000 soldados. Congelados, sin comida y sin munición. Y todos ellos también prefirieron rendirse. Y al final, ¿quién soy yo para juzgar el instinto de supervivencia de otros seres humanos? Fiedrich Paulus fue un oficial del Estado Mayor muy competente y notablemente exitoso, a quien finalmente se le asignó el trabajo equivocado, sin suficiente tutoría o tiempo para familiarizarse adecuadamente a él. El resultado fue un desastre, y aunque sus propias debilidades jugaron un papel importante, ni siquiera están cerca de ser la única razón de la tragedia en Stalingrad. Y tampoco deberían oscurecer su notable historia a la anterior. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.